Comenzamos con la camisa de vestir, aquí tengo el cuadro de tallas, el cuadro de adaptación, y entonces comenzamos a realizar el molde. Comenzamos con el delantero, lo primero que vamos a hacer es escuadrar. Aquí vamos a escuadrar, y vamos a medir el largo de la camisa delantero, que es 79. Me falta un poquito llegar, lo completo, 79. Aquí también, pues, ¿no? 79 para hacer una línea de basta. Ya tengo mi largo, ahora, a lo largo hay otra medida que se llama profundidad de escote delantero, y este es 8.6. Puedes redondearlo si quieres, pero vamos a ponerle 8.6. De igual forma, escuadro. Un poquito, me va a servir de base para que no salga puntita, ya te he dicho. Entonces, comenzamos con mis medidas a lo ancho. Y a lo ancho, pues, tengo un ancho de escote, que sería 6.6. Aquí. Y luego tengo un punto de apoyo para la inclinación del hombro, o como se conoce, como ancho de espalda. Y me da 25. Entonces, desde este punto, desde aquí, miren, voy a marcar 25. Aquí está. ¿Qué sigue? Voy a escuadrar. A ver, acá tengo el primer punto, ancho de escote, y luego ancho de espalda, o punto de apoyo para la inclinación del hombro. Y voy a escuadrar. Para escuadrar, obviamente, me tengo que pegar a una línea recta. Voy a escuadrar y voy a bajar la inclinación del hombro, que es 6.3. Y ya teniendo estos dos puntos, voy a unirlos. Ahí están. Prócticamente he formado mi línea de hombro. Pero ahora le voy a hacer un detalle. Voy a entrar un centímetro. ¿Dónde? Aquí, miren, de este punto, hacia acá adentro, hacia arriba, un centímetro. Aquí está, miren, allí. Y lo que voy a hacer es escuadrar en ese punto. Claro, tomo mi línea base de arriba. Allí. Lo apoyo en la línea recta de arriba, pero escuadro acá. En ese punto. ¿Y cuánto voy a medir? Pues, mi altura de sisa, que es 19. A ver, ¿hasta dónde es? Por acá. Hasta acá. 19. ¿Qué sigue? Voy a seguir escuadrando. Aquí. Y voy a darle el ancho de sisa, que es 4.8. O lo puedes redondear a 5 también. 4.8. Por acá. Ya está. Muy bien. ¿Qué sigue? Estoy armando como que el esqueleto, ¿no? Entonces, lo que mide aquí, mira, lo que mide aquí, ya, debe medir acá abajo. Para asegurarme que esta recta que voy a unir ahora sea igual, ¿no? Sea recta realmente. Ahí está. O sea, lo que mide aquí, mide aquí. Ya. Ahora, hay que dar formas, ¿verdad? Hicimos como que el esqueleto, el armazón. Ahora vamos a dar formas. Ya. La forma de la sisa. Pues, esta medida la voy a dividir en dos. Aquí. Y voy a entrar uno y medio. Uno y medio de profundidad. Ya está. Y ahora voy a utilizar mi regla francesa. Y voy a unir. Voy a hacerlo en dos partes, ¿ya? Para que veas. Mira, acá. Uno. Y la otra regla. Curva. También. Aquí. Mira. Y lo he unido. Y aquí está la sisa, ¿no? La curva de la sisa de la camisa. ¿Qué me falta? El cuello. Para el cuello también. Voy a utilizar mi reglita. Ahí está mi cuellito. Y le voy a dar un ajuste a la camisa de acá. A la parte inferior. Es que esta camisa es el infil. Le puedo dar un centímetro, un centímetro y medio o dos. Pero en este caso le voy a dar uno nomás. Y lo voy a unir con este punto. Entonces, esta sería mi nueva base de camisa. ¿Qué me falta? La ubicación del bolsillo. La ubicación del bolsillo. Tengo que tener en cuenta dos puntos. Este de aquí, ¿ven? Y este de acá. El encuentro de esos dos puntos me va a dar mi ubicación de bolsillo. Entonces, marco aquí el encuentro de esos dos puntos. A ver, por acá se van a encontrar, ¿no? Mira. Aquí está. Ahí está. ¿Dónde se encontraron? Aquí. En este punto. Ese es mi punto de partida para la ubicación del bolsillo. Entonces, ¿cuánto es mi bolsillo? Bueno, en este caso le voy a dar doce. A partir de ese punto para la izquierda, para acá. Doce por catorce. Bolsillo terminado. O sea, aquí hay que inventar costuras, ¿ah? Bueno, en algunos casos lo ponen allí mismo, en el punto. En otros casos subes tres centímetros y recién ubicas allí el bolsillo, ¿no? Hay varias formas de hacer la camisa. Depende de la empresa o la institución que la esté haciendo, ¿no? Aparte, aquí en la abastad podemos hacer también una formita, ¿no? Le podemos dar seis centímetros para arriba aproximadamente. Y por aquí diez o trece centímetros aproximadamente. Vamos a unir. Y le vamos a dar una formita. A ver. Siempre acá manteniendo recto, ¿no? Medio centímetro nada más de... Y le damos una formita. Y que se pierda aquí, ¿no? Claro, mientras más forma tenga, más difícil de coser, ¿no? Pero tú tienes que suavizarle la forma. No te olvides que acá hay un cachito. Un cachito de un centímetro. Porque esta forma al doblar va a jalar. Y entonces necesitamos ese... Ese cachito, se podría decir, ¿no? Para el delantero necesitamos una pechera, ¿verdad? Entonces no te olvides que la pechera... Para la pechera, que queremos que terminen en tres centímetros. Entonces necesitamos un cruce. Y el cruce es 1.5. Entonces yo tengo acá 1.5 de cruce. Aquí. 1.5. Ya está. Esta es mi cruce. Luego, ¿qué viene? Mi vuelta. Que es 3 centímetros. Ahí está. 3. Y necesito un centímetro más de embolsado. Y necesito un centímetro más de embolsado. Ya está. Entonces no te olvides. Este es tu cruce. Este es tu vuelta. Y esta es tu costura de embolsado. Tú tienes en tu papel que cerrarlo. Darle la vuelta. Ya sabes. ¿Dónde vas a doblar? Aquí. Aquí vas a doblar. Aquí doblas. Estos tres va. Claro. ¿Te acuerdas qué? Va a coger. Esta vuelta va a coger este 1.5. Porque se tiene tres, ¿no? Y va a coger 1.5 de adentro. ¿Sí o no? Esa es para tu pechera, ¿no? Y esta costura también va doblada y va embolsado. ¿Por qué lo tienes que doblar antes de cortar así? Porque acá hay una formita. Y le puedes. Puede generar un pequeño desnivel aquí. Que tienes que tener en cuenta. Para que no te quede hueco. Al momento de doblar la tela y coserla. No te quede vacío. Ya. Hasta allí hemos terminado el delantero. Ahora vamos a hacer la espalda. De igual. De igual forma. Vamos a escuadrar. Y vamos a darle largo de la espalda que es 83. Me pasé por acá. No hay problema. Aquí está. Ya. Muy bien. Y ahora vamos a bajar nuestra profundidad de escote que es 3. Desde aquí, desde este punto, bajamos 3 centímetros. Y vamos a escuadrar otra vez. Ya está. ¿Qué medidas me faltan? Medidas hacia lo ancho, ¿verdad? Ya hice hacia lo largo. Ahora me falta hacia lo ancho. Entonces, hacia lo ancho es un ancho de escote también, igual que el otro, que era 7.6. Acá también le vamos a dar 7.6. Y también un punto de apoyo para la inclinación del hombro, o mejor dicho, comúnmente se conoce como ancho de espalda. Ya, a ver, le vamos a dar 25. Y le vamos a dar a 25. Aquí está. 25. Ya, ya tengo mis dos puntos. ¿Qué seguía? Ajá. ¿Qué seguía aquí? Mi inclinación de hombro. Entonces, vamos a bajar. Vamos a bajar aquí. Y le vamos a dar nuestra inclinación, que era 6.3. Aquí está. 6.3. Uy, me pasé otra vez. ¿Qué importa? Pero tú tienes que tener en cuenta que ya tienes estos dos puntos para unir y formar la línea del hombro. Bueno, entonces, vamos a unirlo. A ver. Muy bien. Vamos a unir. Ya está. Ya. Y entonces, ¿qué medida nos falta? Pues nos falta la altura de sisa, ¿verdad? Y la altura de sisa, en la espalda, allí mismo, donde hemos escuadrado para la inclinación, vamos a seguir bajando. ¿Cuánto es esa altura? Es 23. Muy bien. Entonces, bueno, yo hago mi línea, ¿no? Y luego lo mío. A ver. 23, un poquito más. A ver. Sí, ahí. 23. Hasta aquí. Hasta aquí. ¿Qué más continuaba? Pues, vamos a seguir escuadrando. Vamos a seguir escuadrando. Uy. Aquí. Ya está. Seguimos escuadrando. Lo que pasa es que tengo que buscar una línea, ¿no? Dónde escuadrar, ¿no? Dónde apoyarme. Y este ancho de sisa, que es 4.8. Ahí está. 4.8. Aquí está. Ahora, no te olvides, esta medida tiene que medir igual abajo. Y unirlo. Ya terminé como que el esqueleto, ¿no? No es tan difícil, ¿verdad? Bueno, y ahora, ¿qué tengo que hacer? Dar formas. Al cuello, a la sisa, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, aquí, en mi altura de sisa, voy a sacar la mitad. Voy a entrar un centímetro, porque en el otro fue uno y medio, ahora es uno nada más. Y voy a unir con mi regla francesa. Y aquí estamos terminando. Aquí está. ¿Qué me falta? Claro, el escote, ¿no? El escote, aquí. ¿Se ve? A ver, por acá. Ahí está. Se ve. Muy bien, ya tengo mi espalda. Claro, todavía me faltan algunos detalles, ¿ah? Como que, por ejemplo, la basta, no te olvides. Hemos entrado un centímetro y hemos dado un ajuste. También le hemos dado una pequeña forma, ¿te acuerdas? La misma forma debe tener acá. Claro, a veces tú dices, bueno, haces uno acá de una forma y en el otro te sale diferente. Claro, por eso es que cuando termines de cortar esta parte de aquí, cortas, por ejemplo, el delantero y luego lo pones encima como que lo calcas, ¿no? Porque te salga igual. Claro, porque yo ahorita lo voy a hacer y no siempre me va a salir igual. Claro, acá siempre un poquito de... Allí, claro. Tú le das mejor forma, claro. Y salimos el cachito de un centímetro un poquito, ¿no? Así. Muy bien. Tenemos que comprobar las formas, ¿ah? Bueno, eso ya cuando vas cortando. ¿Qué continúa aquí? El canesú, ¿verdad? Porque en la espalda hay un canesú. Entonces, desde este punto, no me va a olvidar, voy a bajar 10 centímetros. Aquí. Y voy a escuadrar. Escuadra, mi escuadra. Aquí está. Voy a escuadrar. Así, de esta forma, el escuadro. Mira. ¿Ya? Y luego voy a darle un toquecito. ¿Cuál es ese toquecito? Bueno, voy a bajar un centímetro aquí. Mira. Acá. Mira bien donde he bajado. Un centímetro. Y voy a unirlo. Voy a poner mi regla curva. Voy a chocar aquí. Mira, lo voy a como que apoyar. Y ahí está. Entonces, tú dices, ay, pero no entiendo, ¿cómo va a quedar? Claro, este, este partecita de aquí, mira, se va a eliminar. Ahí está. Y te va a quedar de esta forma, no te sustes. Mira, así. Este es el canesú. Y claro, como yo he hecho un corte, no, yo he hecho un corte aquí, yo he hecho un corte. Porque esto se va a cortar. Como yo he hecho un corte, entonces yo tengo que aumentar costura. Todos mis cortes yo tengo que aumentar costura. Entonces, al canesú yo le voy a aumentar aquí un centímetro de costura y la parte inferior del molde de espalda, ¿no? Que te va a quedar un poco curviado. El canesú es recto, pero el molde de espalda es curviado. Tú le vas a aumentar un centímetro de costura. Para que cuando lo unas, la medida se mantenga. Hasta allí, espero que te haya quedado claro. En esta ocasión, esta camisa como es Slim Fit, no voy a aumentar tablero aquí. Eso lo vamos a hacer para la próxima camisa sport. ¿Ya? Y bueno, hasta allí delantero y espalda de la camisa, luego sigue la manga. Déjame decirte que esta es una forma de hacer, hay varias formas de hacer molde de camisa, ¿no? Y varios modelos, ¿no? Dependiendo del modelo, dependiendo del diseño, dependiendo del cliente, dependiendo del método que uses para hacer el molde. Bueno, eso espero que hayas entendido. Chau, chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!